Buenas cinefilos y cinefilas, hoy os traigo el trailer de la nueva película que protagoniza Bradley Cooper, el francotirador, tiene muy buena pinta, y bueno, tiene buena pinta, pero tiene pinta de ser una especie de thriller, y ambientada en, o sea, una peli bélica, pero diferente, o sea, es una peli bélica, pero no como de las demás, no sé, me explico bueno, que la disfrutéis. Tengo a un hombre en edad militar hablando por el móvil y mirando al convoy, cambio. Si crees que está informando de movimiento de tropas, tienes luz verde. Tú decides, cambio. A lo mejor está llamando a la parienta. Se ha ido. Un momento. Tengo a una mujer y a un niño, a 200 metros, se dirigen al convoy. No mueve los brazos, lleva algo. Sí, lleva una granada, una RKG rusa, se la da al niño. ¿Dices una mujer y un niño? Sí, tienes visual, ¿puedes confirmarlo? Negativo. Tú decides. Si te equivocas, despídete. ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta la próxima, cinefelos. Y cinefelas.